Con estos días de frío nada mejor que comer algo bien calentito Vamos a arrancar con una calabaza, le van a sacar las semillas, le van a hacer este enrejado para que se le impregnen bien los sabores Aceite de oliva, sal, pimienta, ajo en polvo Y se va al horno 200 grados hasta que esté hecho Mientras tanto van a cortar un pollo en cubitos de este tamaño más o menos Y se van a ir a la sartén a dorarse a fuego alto con un poquito de aceite de oliva Una vez que está doradito le van a agregar cebolla, la parte blanca de la cebolla de verdeo, un poquito de vino blanco, agua Y justamente no lo condimentamos antes porque con este caldito honor le vamos a realzar todos los sabores Así que le agregamos medio caldito ahí, mezclamos, dejamos que se reduzca bien y mientras ya salió la calabaza del horno Le van a dejar un bordecito y le van a sacar todo el puré del medio Y una vez que se redujo todo el líquido de la sartén le van a agregar el puré, queso crema, la parte verde del verdeo Y le queda muy bien el queso azul a esto Pero pueden ponerle el queso que más les guste Este relleno va a ir adentro de la calabaza, un poquito de queso por encima para gratinar Y de esta manera les quedó listo un platazo, una calabaza rellena de puro sabor Háganla para una cena y van a ver que van a quedar increíbles ¡Gracias!